Andá, guarate mi vida, dame, dame tu querer Andá, guarate mi vida, dame, dame tu querer Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Polleras, multicolores, ponchos llenos de color Polleras, multicolores, ponchos llenos de color Cantaremos, bailaremos, alegría y juventud Cantaremos, bailaremos, alegría y juventud Solo quiero cantarte, solo quiero bailarte Para así enamorarte, prometo no engañarte Aunque me manden a amarte, nunca podré olvidarte Aunque así te arde, siempre voy a amarte Solo quiero cantarte, solo quiero bailarte Para así enamorarte, prometo no engañarte Aunque me manden a amarte, nunca podré olvidarte Aunque así te arde, siempre voy a amarte ¡Bailando! Antáhuarate mi vida, dame, dame tu querer Antáhuarate mi vida, dame, dame tu querer Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Solo quiero cantarte, solo quiero bailarte Para así enamorarte, prometo no engañarte Aunque me manden amarte, nunca podré olvidarte Aunque así te darte, siempre voy a amarte Solo quiero cantarte, solo quiero bailarte Para así enamorarte, prometo no engañarte Aunque me manden amarte, nunca podré olvidarte Aunque así te darte, siempre voy a amarte Antáhuarate mi vida, dame, dame tu querer Antáhuarate mi vida, dame, dame tu querer Cantaremos, bailaremos, alegría y juventud Cantaremos, bailaremos, alegría y juventud Y este es, el estilo que te va a gozar ¡Antonio Luján! ¡Antonio Luján! ¡Antonio Luján! ¡Antonio Luján!